Simplemente, a mí me parece que a estos foros debemos ir todos, porque si no estaríamos hablando de que hubiese un poco de interés y la verdad es que los foros que organizamos los municipios son con la finalidad de compartirlos, incluso tenemos gente de otros municipios aquí participando, escuchando, y sí, sí nos llama la atención esa ausencia, pero el extrañamiento no tiene mayores consecuencias. ¿Habían confirmado al Estado? El no estar presente. ¿Y el Ejército estuvo invitado, alcalde? Pues mira, a mí me parece que las relaciones tienen que ser institucionales, ya no debería de entenderse ni hablarse de una buena o mala relación cuando la ley nos obliga a cada quien a tener una serie de actuaciones. La otra, pues a mí me parece que no le hacemos mucho caso a veces, desde cierto punto, a este tipo de eventos, que la verdad no se dan tan fácilmente ni se dan muy frecuentemente, como que se asumiría, como que ya se conoce todo desde el Estado, y creo que ese es un grave error. ¿Y habían confirmado ya la asistencia al Estado? Aparentemente, sí. Yo creo que aquí todo el mundo debemos de asumirnos en permanente aprendizaje y en permanente coordinación. Pero ya también lo mencionaste en un dato, Bernardo, ellos se enfrentaron el tema, pues prácticamente tienen contracorriente, ¿no? Tiene que tener la corporalidad, de la Secretaría de Salud, del Estado, del propio gobernador incluso, ¿no? Políticamente. Políticamente. Alcalde, y el... Lo que le preguntaba al principio era si esta escalada de violencia y de ejecuciones era derivada de esta falta de coordinación entre el municipio y el Estado, o le dejaban toda la chamba al municipio. No, no podría yo asegurar una situación de esas, yo creo que habría que analizarlo con mayor profundidad. El tema de los homicidios, pues no solamente es del Estado, o no solamente es del municipal, es también la federación, o sea, somos todos, ¿no? Hoy tenemos aquí a los policías federales, con los que ciertamente tenemos una excelente relación y coordinación, todos con los que más hemos estado trabajando. Lo demás yo creo y espero que sí te pueda dar una mayor coordinación. ¿Hubo invitación al Ejército, alcalde? Perdón. El Estado ya nos dejó solo esta federación. No, 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 yo no puedo asegurar eso, lo que sí tenemos que hacer es que haya un mayor esquema de coordinación, pero objetivos más concretos, ¿no?, sobre cuál sería, no solamente la manera de coordinación, sino sobre quién tenemos que ir. A nosotros nos queda ya muy claro que tenemos que establecer el Estado de Derecho en este municipio, empezando por las faltas administrativas, que luego se derivan, como bien lo dijo Bernardo, pues unos muchachos que están tomando droganos en la vía pública, es muy probable que acaben en un delito, incluso en una muerte, ¿no? Alcalde, y no vemos la presencia de los militares, ¿hubo invitaciones con ellos? Sí, sin embargo, entendemos también esa parte de la no asistencia, seguramente confirmaron en algunas de las ponencias, igual al rato por aquí los tenemos, ¿no? ¿Algo más, compañeros? Muy bien. Gracias. Alcance.